El gran avance de las neurociencias nos ha permitido responder muchas de las preguntas sobre cómo funciona el cerebro humano. Clarín presenta Cerebro Humano, claves para entenderlo y vivir mejor. Dirigida por el reconocido neurocientífico Facundo Manes. Relanzamiento, domingo 10 de noviembre, La Ciencia de la Memoria, a sólo 199 pesos con 90. Clarín.